Hay amores que se agotan y otros que al tiempo se logran Hay amores muy sinceros, quizás otros no lo son Hay amores mentirosos, hay amores traicioneros Hay amores que se viven y otros por los que despiden Importante estos amores, cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte me tienes que contestar ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor tú quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? Y si me quieres tanto, ¿por qué no lo dices la verdad? ¿Por qué no me sacas de todo este rollo? Porque tú sabes muy bien que me votaron de un liceo a un barquicineto Por algo que yo no hice No, tampoco te las des de Santica porque tú sabías muy bien que estábamos haciendo Yo no lo sabía Tú a mí me engañaste, me hiciste creer que íbamos a jugar a la mente más rápida Y por eso fue que yo me metí en la computadora de tu papá Porque supuestamente era un juego de los dos Me hiciste abrirle sus documentos y sacar la fórmula Fuiste tú quien le quitó la fórmula a tu papá, no fui yo Tranquilízate Todavía podemos llegar a un acuerdo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué acuerdo, Tomás? ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo me enamoré de ti El problema es que yo también me enamoré de ti ¡Mentira! Tú te aprovechaste de mí Tú solamente me enamoraste para utilizarme Para sacarle la fórmula a tu papá Alejandra ¿Te arrepientes de haberme querido? Dime algo ¿Cómo olvidaste? Dime una cosa, Tomás ¿Cuánto cobraste por esa fórmula? Seguramente están juntos Es que yo te apuesto que en este preciso instante Manu y la serpiente de esas se están reconciliando Y seguro Manu en este momento le está pelando los ojitos lindos Y le está diciendo todas esas cosas bonitas que él sabe decir Que bueno, que nadie entiende pues Pero todas caemos redonditas a sus pies Ay, Chama, por Dios ¿Quién sabe? Yo lo conozco Yo lo conozco y yo lo sé perfectamente Ay, mira, Cristi, mira Si yo sigo así No sé, voy a terminar armándoles la boda Y voy a ser la madrina sin darme cuenta Es que yo soy una infantila estúpida Estúpida, estúpida Exacto ¿Cómo que exacto? Mira, Cristi Una cosa es que yo me auto-insulto Y otra cosa es que tú lo hagas ¿Oíste? Así que divide, ¿te quieres? Ay, no, Chama, no es eso Mira, lo que tienes que hacer para recuperar a Manu Es reforzar tu inmadurez Sí, mira Ser mucho más inmadura de lo que eres Cristi Ay, qué tal si te apachurras Y te exprimas Y te multiplicas por cero Porque tus consejos aquí no cuadran para nada Ay, Tita, piénsalo Chama, mira Lo que enamoró a Manu de ti Fue precisamente eso Que eras una chamita O que bueno, ya Sabía que tú eras una chama así Y posesiva Impulsiva Fastidiosa Malcriada Ya, ya Gracias, amiguita Pero ya entendí No hace falta que me lo describas así con imágenes Tranquila Mira, lo único que te digo es Que si tú quieres que vuelva No tienes que transformarte así En una tipa inmadura Chama Si no Volver a ser la chamita inmadura Que lo enamoró Bueno, eso sí me gusta Entonces, a partir de mañana Bien temprano 6 de la mañana Vuelvo a ser la misma inmadura de siempre O un poquito más Y así Manu va a caer rendidito a mis pies, mi amor Lo que faltaba para completar el mal día Ay, ya, ya Guárdate tus comentarios irónicos Que ya sabemos que fuiste tú Quien hizo la trampa de la computadora Y fue por tu culpa Que nos expulsaron de Liceo Ajá, ¿y? Mira Que tú le has fregado la vida aquí a todo el mundo No pienses que vas a salir como un bebé inocente de esta ¿Y qué van a hacer? ¿Me van a acusar con Ana María? Lo haríamos Si no fuera porque Alejandra te está protegiendo Agradece que Alejandra todavía te tiene compasión Porque ella sabe que si te acusamos con Ana María Vas a perder a tu hermanita Mucho cuidado con lo que dices Y no metas a mi hermana en esto Mira, Ana Es hora que te vayas poniendo por debajito, ¿oíste? Porque allá arriba hay una justicia divina Y tú vas a pagar Tu castigo no va a ser que te voten de Liceo Dios te va a castigar Quitándote a tu hermanita para siempre Se me van de mi casa ya Y no la vuelvan a pisar ¡Fuera! Es verdad Yo te fallé E hice que le quitaras la fórmula a mi papá Me hiciste mentirle a mi mamá, a mi papá, a todo Liceo Que se decepcionaran de mí Que creyeran que había sido yo la que había tomado esa fórmula Y todo, ¿por qué? Porque tú me amenazaste Porque si no dijiste que me ibas a denunciar Y ahora vienes y pretendes que yo creeré en este cuentico de amor Está bien, lo acepto Te usé Te manipulé Te engañé Te amenacé con denunciarte Pero todo eso lo hice Porque yo no podía decirle a mi papá que yo le quité la fórmula Entiéndelo Tú de verdad estás loco ¿Qué es lo que quieras que entienda? Que ese loco que te traicionó Que fue capaz de tantas cosas Ese tramposo te sigue queriendo Ay, no, Tomás Esto es como una película de terror Alejandra, yo te amo Eso te aterra Tú a mí no me engañas más Así que dime a qué viniste Porque yo sé que viniste por algo ¿Qué es lo que quieres de mí, ah? Dime ¿A qué viniste? ¿Y tú qué quieres de mí? Laquita, que no me dejes solo, por favor Y Pigi ¿Tú estás llorando? Mira, flaca, perdóname, Vale Lo que me hizo Alejandra no tiene perdón Yo no entiendo cómo te puede cambiar por esa tipa tan tramposa Perdóname, flaquita, por favor, no me dejes solo Ya te dije Lo que quiero es que vuelvas conmigo ¿Por qué? Porque se me antoja Porque si no, le digo a mi papá que te encontré en Caracas Y que puede poner la denuncia Y tú sabes muy bien qué puede pasar contigo si pones la denuncia No te tengo que explicar Eso es lo que quieres Ya, Tomás, por favor ¿Por qué me haces esto? Si es obvio que tú a mí no me quieres Muy pronto lo vas a saber Mientras tanto cálate mi chantaje y empate a tu traves conmigo Mira, Alejandra Te prometo Que te voy a querer como nunca te he querido Gracias a ti Gracias por ver el video.